La red social Instagram tiene una nueva reina en su plataforma. Se trata de la cantante Ariana Grande, quien cuenta con 146.286.173 seguidores. La intérprete de Tanky Unix desbancó a Selena Gomez, quien se había mantenido por mucho tiempo como la reina de esta red social con 146.267.801 seguidores. Detrás de ambas se encuentra la socialite Kim Kardashian con más de 129 millones de seguidores, que a diario siguen su extravagante vida, así como las de sus hermanas. Su hermana menor, Kendall Jenner ocupa el quinto lugar con 104 millones de seguidores, debajo de la Bella Bella 11 con 125 millones de seguidores. Cabe destacar que el líder de Instagram es nada más y nada menos que el futbolista Cristiano Ronaldo con más de 156 millones de seguidores.